Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a otro de nuestros videos. Hoy estoy muy emocionada de compartir con ustedes sobre una plataforma única de criptomoneda que ha estado causando sensación recientemente. Antes de adentrarnos, muéstrame un poco de amor suscribiéndote a mi canal y habilitando el ícono de campana y obtén actualizaciones sobre todo lo relacionado con las criptomonedas. Todos sabemos que el comercio de criptomonedas es un viaje salvaje. Los mercados nunca duermen, hay más monedas que estrellas en el cielo y tratarte de estar al tanto de todo puede hacer que tu cabeza dé vueltas, especialmente si eres nuevo en este juego. Pero no te preocupes porque tengo la solución adecuada para ti. ¿Qué es una plataforma comercial que está ganando terreno en la industria? Inmediate Luminary. Ahora vayamos al tema. Inmediate Luminary utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar los mercados, detectar tendencias y brindarte un análisis en profundidad para optimizar su juego comercial. Cuenta con una interfaz fácil de usar y es altamente compatible. Y entienda esto, se adapta a su nivel de habilidad, ya sea un novato en criptomonedas o un comerciante experimentado. Otra ventaja es que esta plataforma admite la personalización de varias configuraciones e incluso puede probar cosas sin riesgo en el modo de demostración antes de publicarla. Bueno, esa ni siquiera es la mejor parte. Inmediate Luminary admite todas las principales criptomonedas que existen. Bitcoin, Ethereum, Ripple y casi todas las monedas que aparecen día a día. La plataforma siempre actualiza su inventario. Puedes acceder a todos ellos simplemente registrándote en esta plataforma, lo cual es demasiado fácil. Simplemente dirígete a su sitio web y configura la cuenta proporcionando detalles básicos. Un ejecutivo de atención al cliente se comunicará contigo y te ayudará durante todo el proceso. Luego financia una cantidad de 250 dólares para comenzar a funcionar. Una vez que esté todo configurado, simplemente dile al robot qué nivel de asistencia necesitas y deja que haga su magia. Analizando los mercados, ejecutando operaciones y brindándote una increíble ventaja con todas sus herramientas de análisis. Bueno, puedes buscar soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Es en comisiones, por depósito o retiro y tendrás control total sobre tus fondos en todo momento. Tienen una seguridad sólida, concifrado, avanzado y puedes pagar como quieras. Débito, crédito, criptografía, lo que sea. Ahora, antes de dejarte ir, aquí tienes una advertencia amistosa. Al igual que con cualquier herramienta o plataforma comercial popular, es probable que haya algunos estafadores que intenten sacar provecho de las exageraciones. Escuchen, familia. Repito, no caigan en ninguna de estas estafas. La única fuente legítima de Immediate Luminati es el sitio web oficial. Dejo ese enlace en la descripción a continuación. Utilice ese enlace para crear su cuenta. Entonces, ¿están interesados en obtener ganancias locas con Immediate Luminati? Abráchense el cinturón, hagan clic en el enlace de la descripción a continuación y comiencen a operar ahora. Deja un comentario a continuación. Si tienes alguna otra pregunta, presiona el botón me gusta para demostrar un poco de amor. Y prepárate para ver algunas ganancias increíbles.